Particularmente los vecinos de San Martín de Porres sobre esta nota que hemos presentado, ¿no? Ven que este grupo de personas, cuerpo voluntario de bomberos, están siempre atentos a cualquier situación de emergencia. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema para conversar con Mariela Hernández, que está con nosotros en nuestros estudios y a coordinador de la Feria Expo Alimentaria ADEX 2019. Y sin duda, bueno, desde que muchos peruanos migraron al extranjero, que extrañaban mucho de sus productos y los querían tener cerca, ¿no? Al alcance. Pero además, con el boom de la gastronomía nacional, incluso firmas y restaurantes peruanos que han llegado a otras partes del mundo, se hace más necesario que nuestros productos se den a conocer, estén al alcance de todos, bueno, entre otros aspectos, por supuesto, que vamos a conversar y para eso estamos aquí con Marianela. Bienvenida, Marianela. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué versión de la Feria Expo? Estamos en la onceava edición. Ajá, cada año, anualmente. Esta feria se hace anualmente desde el año 2009, que fue la primera feria. Bueno, tuve la suerte de estar en la organización de la primera feria, entonces he podido ver cómo ha crecido a lo largo del tiempo, ¿no? Desde ADEX, que es el gremio organizador. ¿Qué es lo que se ha venido conseguiendo en este proceso? Bueno, en la primera edición, por ejemplo, teníamos cerca de 200 stands en exhibición. Actualmente tenemos casi 600 stands, ¿no? Que son empresas que ponen a disposición del público su oferta exportable. Adicionalmente, en la primera edición se estimaba un monto negociado entre comprador y exportador de más o menos 50 millones de dólares. Hoy en día estamos sobrepasando los 800 millones de dólares, ¿no? Que son las expectativas de negocios. Al principio teníamos cerca de 5.000 visitantes, 4.500. Ahora estamos superando los 45.000 visitas, ¿no? ¿Cuáles son los destinos más importantes? ¿Tiene relación con el número de peruanos, con las colonias peruanas? No necesariamente es importante. Las colonias peruanas y en general las comunidades latinas son un nicho importante para las ofertas exportables peruanas. Sin embargo, tenemos demanda, por ejemplo, de productos como la quinoa, la palta, el mango, los arándanos ahora, ¿no? De todo el mundo, ¿no? De Asia, de Europa. Entonces, dependiendo de cada producto, hay un mercado que lo solicite, ¿no? Ahora, yo al presentar el tema lo relacionaba un poco con la gastronomía. También, ¿no? Tiene que ver ahora con la cocina peruana mundialmente reconocida y muchos querrán también de manera como negocio, ¿verdad? Tiene muchísima relación. La gastronomía peruana, como lo comentas, ha crecido muchísimo. Los restaurantes peruanos están de moda en el extranjero, la comida peruana está de moda. Muy cotizada, ¿no? Muy cotizada. Son los restaurantes más pedidos, ¿no? Entonces, en la medida que los extranjeros conozcan cómo se prepara, por ejemplo, un plato con quinoa, que puede ser desde un desayuno hasta un postre, van a poder demandarla, ¿no? Ahora, exportar para un peruano, ¿hay más facilidades? ¿La ley nos favorece? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, sí tenemos facilidades. Tenemos, de hecho, todo un aparato del sector público que nos apoya, ¿no? Está PromPerú, está el Ministerio de Comercio Exterior, que es el que norma. Está, como les decía, PromPerú, que es el que ve toda la parte de promoción. Entonces, PromPerú, por ejemplo, lleva de la mano a las empresas, primero les hace una ruta exportadora para ver que estén preparadas para exportar. Luego, los lleva a actividades comerciales, a ferias, misiones en el exterior, según el segmento al cual vertenés. ¿Hay una promoción que se necesita? Hay una promoción muy fuerte que se hace en ese sector y gracias a eso es que las exportaciones han ido creciendo. ADEX como gremio también apoya a las empresas que están asociadas y les organiza igual las actividades comerciales, los capacita. Tenemos una escuela de comercio exterior, tenemos un instituto de comercio exterior, ¿no? Entonces, digamos que hay toda una cadena que se cubre desde el sector público-privado para apoyar a los empresarios. Pero los Tratados de Libre Comercio nos han abierto las puertas, pero también nos han puesto estándares mucho más altos de calidad y ciertas exigencias incluso, con buenas prácticas, ¿no? Correcto, exactamente. ¿Esto cómo ha ayudado, cuándo ha servido al productor peruano y al exportador? Bueno, los estándares internacionales hacen que nosotros nos regulemos primero internamente para poder exportar con la calidad que ellos requieren, ¿no? Las normas sanitarias, existen también las normas voluntarias, como, por ejemplo, el tema de los productos orgánicos, los productos for trade, ¿no? Todo esto hace que el exportador peruano, el productor peruano, esté preparado desde la fase del cultivo, ¿no? O sea, desde la fase de la producción, desde la fase de la siembra, en realidad. Eso quería preguntarte, ¿es una cadena, en realidad, que empieza con el productor o incluso el productor o el que cultiva, está en capacidades también de exportar de manera directa? No siempre, porque para poder exportar y poder atender las demandas internacionales necesitas una gran producción, ¿no? Entonces, lo que se usa más en este sector es la asociatividad, ¿no? O por lo menos lo que se quiere buscar, ¿no? Por ejemplo, en esta feria vienen muchos compradores internacionales y hablan con un productor y le piden X contenedores de arándanos, ¿no? Entonces, él lo que tiene que hacer es buscar con qué otros productores se puede asociar para poder abastecer, ¿no? Entonces, es un negocio en el cual unidos ganamos, ¿no? ¿Y se ha permitido hacer esa articulación, ese encuentro entre los productores? Hay varias iniciativas de asociaciones. Bueno, hay asociaciones, de hecho, que funcionan bastante bien, pero falta mucho más, ¿no? Porque somos a veces un poco renuentes a asociarnos, quizás por el hecho de que queremos ser solamente nosotros los que resaltemos. Y aparte de esa iniciativa también, ¿no? Lo podemos ver ahorita en el legislativo o en el ejecutivo. Pero eso es algo que hay que ir superando y educando. Claro. Me imagino que ahí ha cumplido un rol importante. Sí, y nos damos cuenta justamente cuando estamos expuestos a ferias internacionales que en realidad nuestra competencia no es nuestro vecino, sino el país, ¿no? No, es otro país, ¿no? O sea, si bien yo puedo querer tener toda la producción y abarcar toda la demanda que me están solicitando, en realidad un país como, bueno, cualquiera de Latinoamérica puede ser mi competencia, ¿no? Y es mucho más poderoso porque ellos sí están asociados. Entonces, eso es lo que hay que comparar, ¿no? Claro, de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los productos, digamos, bandera, los más cotizados en el mundo? Bueno, de los productos peruanos tenemos la palta, tenemos las uvas, tenemos los espárragos, están los arándanos, está el mango. Y en sí, en la feria, lo que estamos presentando como oferta es la papa nativa, el orégano, el banano, el agua y manto. Tenemos la piña, mandarina, camu camu, la granada, la cúrcuma, el cacao, la maca, el café, las hierbas aromáticas, yacón, ¿no? Y algunos de ellos productos únicos, ¿no? Así es. Que no lo produce nadie más. Que no se produce en otras partes del mundo. Y, de hecho, cuando los compradores vienen a verlos, se quedan sorprendidos porque encuentran que, además de ser sabrosos, tienen propiedades nutricionales que son bastante benéficas, ¿no? Importantes, ¿no? Por ejemplo, lo has mencionado a veces el arándano. ¿Qué hace diferente el arándano nacional de cualquier otro? Bueno, en realidad tenemos un buen nivel productivo. Nuestro clima y nuestro suelo ha hecho que esta fruta se adapte bastante bien. Y tiene muchísima demanda porque tiene antioxidantes, ¿no? Es un potente antioxidante. Entonces, se usa bastante a nivel internacional. Es muy conocido y antes no se producía. Eso. Incluso hay productos que se conocen mejor fuera, que valoran mejor fuera que aquí dentro. Y también valdría la pena incentivar el consumo interno, ¿no? De estos productos que son tan beneficiosos. Sí. En la feria nosotros mostramos productos que muchas veces no vemos en una góndola de supermercado nacional porque la demanda está fuera, ¿no? Entonces, esta feria también es una oportunidad para que todas las personas puedan conocer qué cosa es lo que enviamos a otros destinos. De acuerdo. Recuérdanos las fechas, por favor, el lugar y qué es lo que tiene que hacer alguien para poder participar de esta feria. Del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Yokei. Y, bueno, lo que tienen que hacer es ir a la página web expoalimentariaperu.com y adquirir ahí directamente las entradas. De acuerdo. Muchas gracias, Ariadne, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Reynal. Entonces, están todos invitados a la feria expoalimentaria ADEX 2019. Estuvimos conversando con Marianela Hernández, coordinadora de la misma.